... ...de germinar en un libro, una película o una obra de teatro y os presentaré también mi último trabajo literario... ...creemos que puede estar... ...buenas tardes queridas amigas y amigos, estamos en el Cine Olimpia de Cariñena, que debuta por primera vez la décima edición de Aragón Negro, es una de las grandes alegrías la presencia de Cariñena en el festival, gracias al Ayuntamiento, a su alcalde y a una persona que tenemos aquí, que ha hecho un gran trabajo de base, Tarsila Jimeno, nuestra técnico cultural del Ayuntamiento de Cariñena. Tarsila, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias, ¿y qué esperamos, qué esperáis de Aragón Negro? Esperamos que el público venga a disfrutar de un festival de la trascendencia del Aragón Negro. Cariñena es una plaza fuerte, culturalmente hablando, tenéis un gran equipo cultural, pero sobre todo tenéis detrás una gran historia. ¿Tú crees que los artistas, los autores que vengan, o Marta Robles, por ejemplo, que la vamos a tener el próximo jueves, van a su vez a divulgar el nombre de Cariñena? ¿Vamos a poderles impresionar? Bueno, pues es que Cariñena no es solo vino, también somos muy importantes culturalmente, tenemos una programación cultural durante todo el año y todos los fines de semana. Seguro que Marta puede hablar de nosotros después de su visita, muy bien, muy bien. Una de las filosofías del Festival Tarsila consiste en la participación, en provocar un poco la interacción, despertar vocaciones, que aparezcan talleres literarios, jóvenes de valores. Vamos a conseguirlo en Cariñena y ese espíritu, tenemos ese sustrato. Pues yo creo que sí, además el martes pasado recibimos a Eugenio Arnau y su taller de escritura creativa y tuvimos a más de 20 personas. Había un nivel altísimo, entonces seguro que de ahí saldrá un escritor o escritora súper famoso. Sábado 20 por la mañana vas a convertir Cariñena en un escenario de juegos, de juegos, de juegos deductivos. Casi un centenar de personas venidas de toda España van a buscar lo que ellos llaman los cachés, son unas cápsulas secretas, escondidas, ocultas en el casco viejo de Cariñena. Bueno, es como una especie de gincana para entendernos. Es algo muy original, ¿no? La verdad es que sí, ya lo hemos empezado a preparar, ya están casi todos los cachés colocados y tenemos muchísimas ganas de que vengan a buscarlos y a investigar. Muchísimas gracias, Tarsira. Gracias a ti. Bueno, pues aquí estoy con la Teniente de Alcalde y la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cariñena, muy bien acompañado, por lo tanto ya son cómplices del festival, realmente sin ella, sin el apoyo del Ayuntamiento y de los técnicos, no estaríamos aquí, no podríamos haber ofrecido a la población de Cariñena pues todos nuestros atractivos, grandes personajes, grandes intérpretes, grandes libros y sobre todo, querida Teniente de Alcalde, querida Concejal, la cultura o es compartida o no es, o conseguimos transmitirla o no existe, o de alguna manera nos enriquece a todos o para qué hemos venido aquí. Esto es un festival, es participación y estamos absolutamente convencidos de que si entre todos elevamos nuestra creatividad, trabajamos nuestra fantasía y de alguna manera mejoramos nuestro lenguaje y nuestro bagaje intelectual, mejoraremos también la sociedad, Aragón y por supuesto a nuestra querida población ciudad, que lo es realmente de Cariñena.